Hoy he escuchado un video que me recordó para poderte compartir esto, en donde probablemente tú estás viendo videos míos en donde doy contenido de valor, te ayuda a estar mejor, a sentirte bien, y probablemente de tu lado pudieras creer que yo siempre me encuentro en ese estado. Te vengo a decir que no. Te vengo a decir que yo también me caigo. A mí también me duele mi cuerpo. Yo también me desgasto. Y también me suceden un montón de cosas que la gente no sabe. No porque ves una imagen de mí en donde yo estoy compartiéndote contenido para ayudarte, significa que yo estoy así el 100% de mi tiempo. Yo también sufro. También tengo mis dolores, mis días malos y las cosas que no me gustan. ¿Y sabes una cosa? Es que yo he aprendido a sobrellevar las cosas de una forma diferente. Cuando yo me doy cuenta que me siento mal, me doy el tiempo para no resistir. Mi cuerpo está buscando cómo sentirse bien. Nuestro cuerpo es sabio y va a buscar cómo llevarte a un mejor lugar. Sin embargo, tienes que dejarle que haga ese proceso. A medida que tú te resistes, le quitas la posibilidad de que se vaya más rápido y acelerar tu propio proceso de sanación. Por eso es que te invito a que cuando te sientas mal, que permanezcas en ese estado consciente de lo que estás atravesando, sintiendo las experiencias y todas las sensaciones que te expresa tu cuerpo. Todos estamos viviendo nuestro propio drama. Son diferentes. No lo mostramos hacia afuera, pero lo estamos viviendo. Así es que vengo a recordarte que no estás solo y que yo sé que tú puedes. Gracias por ver el video.